en esta oportunidad tenemos los márgenes de 2 centímetros como está en la guía luego los 6 centímetros para la ficha técnica y 1.5 a esa parte que ya ya sabemos de cada uno de los bloques vamos a empezar aquí con lo que sería las medidas que lleva cada uno de los bloques que vamos a hacer del apresto el apresto número 2 voy a marcar de este lado lo que 12 centímetros 12 centímetros luego en este otro la división va a ser 2 centímetros luego este otro bloque va a ser de 6 este bloque va a ser de 2 el otro va a ser lo que nos queda en la medida 6 y 6 y algo igual esa medida la vamos a repetir acá también al otro extremo vamos a poner los 12 luego 22 centímetros luego 6 luego 2 centímetros y luego 6 y algo y ahí lo que tenemos que hacer es dividir los bloques estos bloques van a ir divididos en 6 centímetros cada bloque la separación va a ser de 1.7 luego 6 centímetros luego 1.7 y el último de 6 centímetros esto mismo lo llevamos a cabo a 6 1.5 6 1.5 6 y luego como tenemos todo toda esa parte sólo venimos y vamos rayando vamos rayando igual haciendo las líneas para que quede así como estamos viendo los bloques 3 bloques luego el otro extremo igual va rayamos y ya tenemos el segundo bloque para esto vamos a tener que construir las cajitas para ir haciendo cabal toda esos tres cuadros y necesito tener el compás para poder hacer los diámetros esos diámetros es importante que podamos hacer una x para encontrar el centro donde vamos a poner lo que es el compás cabal en medio en el mero centro y hacemos cabal la circunferencia luego en el otro extremo de igual forma hacemos lo mismo y trazamos la circunferencia eso porque tenemos que dejarlo de esta manera el cuadro tiene que quedar ya de esta forma y luego el siguiente que tenemos acá que es una medida que podemos ver aquí trae 3 centímetros esta tiene esto tenemos que sacar la mitad la mitad de esta medida para que nos dé ahí luego 3 centímetros esto sería 2 centímetros aquí sería 3 centímetros 2 centímetros 3 3 centímetros y así vamos a ir jugando va con las medidas 1.5 3 1.5 3 y lo llevamos hasta que lo finalizamos aquí 2 3 lo que 2 y 3 centímetros ahí tenemos ya la proporción de lo que sería de lo que sería ya nuestro membrete va que necesitamos para el ejercicio de la presto 2